mira lo que pasó con este dije ser porque hay muchos frecones y una mujer tan grande eso es violencia de cibón de hecho con el micrófono pero dilo con valentía que eso es violencia puede ser puede ser una falta de respeto lo es es la hermana porque mira quién le cayó entonces escuchar la opinión objetiva e imparcial yo no sé si el señor esto es serio yo creo que yo no sé si le está impartiendo mira lo que escribió alberto fiajo por favor julio el doctor fiajo dice sorprende en el caso de la limar fiajo la cantidad de mujeres que apoyan la misoginia y el acoso en la misoginia eso es yo sí sé lo que la misión pero ir en contra de las mujeres maltratar a las mujeres y dice también un agente de la djc no debe decir que está buena una mujer mientras pide su licencia le toca sanción ahora bien no es una falta para sacarlo de la institución vamos a terminar esta parte para recibir la última media hora a nuestros economistas con este tema de vamos a ver qué es lo que tiene julio yo no sé ni qué decir si no le da risa y era solamente me conoce a mi hermana es una forma de burla y de hecho todo esto tiene un componente cultural por eso yo en mi en mi tweet digo que no deberíamos hacer llevar al raso toribio a la hoguera ni tampoco debe perder su trabajo porque él es una expresión de la cultura dominicana lo que pasa es que lo hace un contexto muy difícil donde los dominicanos no somos dominicanos matamos a la mujer y tenemos un tema de cosificación de la mujer si nosotros tenemos la tendencia a ver a la mujer como cosa pero eso pasa en los piropos eso pasa en los piropos como objeto pero ahora una autoridad que te está fiscalizando que tienen tu licencia en un momento tan difícil un momento tan digamos que particular complejo que te que en la falta de respeto como tú decías ahorita se convierte en acoso cuando ya pasa ese límite y eso no fue la única vez que le dijo que estaba buena eso cuando el limar comienza cuando ella pudo empezar a grabar de nuevo es un tema cultural que nos hace reflexionar no es para llevar al paredón social a raso toribio sino para reflexionar que esas son actitudes que son incorrectas de manera natural pero todavía más incorrectas y que conllevan una sanción ética de punto de vista policial cuando lo hace una autoridad que se supone que está cuidando de la protección de la ley no sé me nace esto 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 yo no 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 lo había visto pero asumo la responsabilidad no si lo hubiera visto no no permito que se ponga es la verdad cualquier susceptibilidad que puede herir este humor que se trató de que es el humor de sátira que hizo llegar como dice alberto o sea como en un momento tan delicado con tantos crímenes a mujeres y abusos a mujeres hay que tener cuidado cualquier cosita que quizá en otra circunstancia podría pasar desapercibido y quiero pero pedir disculpas y pudo haber herido susceptibilidad de eso en ese caso y en ese contexto de su violencia es acoso y eso es parte de esa parte de instrumentos que también no podemos relajizar que tienen los nuestros agentes de la policía para para tratar situaciones o sea no lo tienen claro lo asumen como normal tan normal como incluso se pone en práctica la misma violencia que empieza y lo hemos repetido con una lección me permite la idea rapidito 30 segundos uno puede decir todo no yo no puedo decirlo estamos tratando en medio de la misoginia y la testosterona regada realmente y a veces hasta que parece como que peleó pero lo que estoy diciendo que ese caso es lo mismo que ocurre por ejemplo con la violencia que el hombre no le identifica la mujer no la identifica pero si es violencia el peso del machismo el peso cultural el peso de la ignorancia y por eso yo decía es violencia y es acoso el show sale para todos cero violencia contra la mujer respeto a la mujer en toda circunstancia la mujer es una dama ser sensible fisiológicamente más débil que el hombre fisiológicamente no no se vamos a respetarla y vamos a vivir más en armonía hasta los mismos piropos de los dominicanos que ven un buen pasar una mujer tú ves que le hacen un panero es complicado vamos a empezar a cambiar eso el show sale para todos venimos por nuestro invitado en breve juan ariel giménez ex ministro de economía fernando abreu encargado análisis económicos del ministerio de industria comercio y pymes con ellos hablamos cuando regresemos a esta tiene realidad el show del medio